El presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha visitado este lunes Alcalá La Real para defender las inversiones del Gobierno de España en el municipio. El Gobierno socialista abandonó en el año 2011, concretamente, el Gobierno de España. Y el primer dato que quiero darle es que abandonó el Gobierno de España dotando al municipio de Alcalá La Real de una variable que se produce con carácter mensual y en un cómputo global anual destinaba 3,9 millones de euros, concretamente, en la participación de ingresos del Estado. Para el año 2015, para este año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de la crisis, a pesar de la dificilísima situación económica, incrementa en el municipio de Alcalá La Real, concretamente, la participación de ingresos del Estado a 4.264.728,95. Hay, por lo tanto, un incremento de la participación de ingresos del Estado en más de 300.000 euros en la evolución que se produce a lo largo de la presente legislatura. Fernández de Moya ha subrayado que el programa de fomento de empleo agrario ha sido fundamental para llevar a cabo inversiones municipales en Alcalá La Real de más de 700.000 euros durante 2014, al tiempo que ha subrayado el esfuerzo del Gobierno de Rajoy en materia de gasto público. La suma global del sistema vinculado a gasto público de pensiones, 50.124.000 euros, por encima de los 8.300 millones de pesetas. Si ustedes suman la variable de la PIE, las prestaciones vinculadas a desempleo en el régimen general y en el régimen especial agrario, los programas de garantías de rentas o generadores de empleo y el gasto público en pensiones, el año pasado, el Gobierno del presidente Rajoy, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, destinó al municipio de Alcalá La Real 64,4 millones de euros. Estamos hablando de una cifra que ronda los casi 11.000 millones de pesetas. El dirigente popular también ha querido referirse a la Nacional 432 y a la intervención del Estado en la Iglesia de Santo Domingo, para la que el Consejo de Ministros ya ha aprobado 150.000 euros. Yo creo que la sensibilidad del Gobierno de España, indudablemente, queda fuera de toda duda cuando una partida que inicialmente no estaba contemplada en los presupuestos, hemos conseguido arrancar concretamente ese compromiso. A mí me gustaría, en lo que significa también el desarrollo de esta Iglesia, que otras administraciones públicas también se pudieran implicar, no solo el Estado, porque entre todos podemos contribuir en la suma de esfuerzo desde la propia Diputación Provincial, desde la propia Junta de Andalucía, indudablemente, que sumemos entre todos el hecho de que estas partidas presupuestarias se puedan incrementar. Después, la Nacional, la 432, aquí hay una realidad evidente, ¿no? Me he traído el dato de lo que significó en su momento la inversión por parte del Gobierno de Zapatero, sin ir más lejos, concretamente en el último año, en el año 11, que además era un año electoral, y bueno, cero euros. Cuando definimos la red de carretera del conjunto de la provincia jendense entre red secundaria de carretera y lo que es concretamente de titularidad estatal, aproximadamente estamos definiendo en torno a 3.000 kilómetros. De los 3.000 kilómetros, tan solo unos 500 corresponden al Estado, pero 2.500 kilómetros corresponden a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial. Hernández de Moya ha aludido a la rebaja tributaria del IRPF, que implicará un ahorro de 50 millones de euros para la provincia, que va a afectar a 293.000 jendenses, con 242 euros de media por persona.